Muy buenas a todos chicos chicos, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo 9 de Naflops 9 perdón, 8, uff, estaba adelantado en el tiempo 8, ay, 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 que pasó en el capítulo 9 de Naflops Me petó la mente Resumen, en el capítulo 9 de Naflops, me petó la mente, bueno, y de todo el mundo creo Ay señor, en fin, en el capítulo 9 de Naflops, que trató, pues bueno, de repente, por misterios de la vida Yashio, Yushio, no sé cómo se llama el amigo, siempre se veía el nombre del amigo En fin, el rubito, pues invita a nuestros protas a ir a la playa, a su casa, a su mansión Vaya por dios, glitch Doble sentido Y nada, y todo el mundo está ahí, está ahí, o sea que ya, Monfasense, que por eso te digo Monfasense, está muy delicioso la ropa A Karin, a Amelia y a Irina, que también te digo, Irina de repente desarrolló Superman Ultra Hiper Trama Pero bueno, quitando la mierda de esto, yo, de verdad, te lo juro, yo el prota no entiendo No entiendo de verdad, porque de repente, ve a todas ahí, pero nunca en ningún, pero en ningún momento se cuestiona ¿Dónde está hoy? Ni un momento, no se pregunta en todos los que están a las 4 En ningún momento dice, ¿Dónde está hoy? Y ninguno Pero bueno, que por esto me gustó el capítulo de playa bastante bien, la verdad, estuvo nice Vimos ahí, con Monfasense, que es el mayor, que encima diciendo, llámame Monfa Y ya está, increíble Pero bueno, que encima la ropa de Monfa, te lo juro, es riquísimo Pero bueno, después ponía playa de nudista, que me encanta Esto lo dije en el avance de la semana pasada, pero bueno, lo repito aquí Entiendo que las chicas, comillas, no sepan qué es una playa de nudista Comillas Pero bueno, vale, creíble puede ser Pero que ya de ahí, a Monfasense, siendo la mayor, no sepa qué coño es una playa de nudista Ya, por favor, que me arresten Pero bueno, en que caso, que nada, todos se desnudan De repente, me decís, no, no se ha casado 4 Nos desnudamos ¿Por qué? Porque, sí, la verdad, estuvo bastante bien, la verdad Yo dije, maldita censura No por ellas, no por el resto, no, no Yo soy por Monfa Sensei, es que ya lo sabéis Pero bueno, también este Nos ha querido Asahi, también se tuvo que desnudar, la verdad Pobre Asahi, se tuvo que desnudar, pero bueno Le tuvieron que poner cosas masocas, la verdad O sea, tipo de cosas del masoquismo Pues esas cosas En fin Nada, al final Buen capítulo, la verdad La primera parte ¿Cómo que primera parte? Pues primera parte ¿Por qué? Porque hasta que llega un momento Que están todas caminando Desde el atardecer Todos caminan ahí juntos Y tal Ojalá pudiésemos pasar más tiempo Así como este Todos juntos Desaparecieron todas Asahi se queda Diciendo donde están todas Piensa que es una broma No sé qué Van hasta la casa y todo No hay nadie No hay nadie Y de repente Por casualidad del guionazo Aparece Aoi Que en ningún momento Repito En ningún momento El proceso se cuestionó ¿Dónde coño estaba Aoi? Pero de repente dice ¿A Aoi? ¿Sabes? Es como que de repente No hubiese visto Aoi en 50 años Increíble Pero bueno Que están cociendo juntos Están como parejita Y los dos y tal Súper tiernos y tal Hasta que ya Llama el amigo Este Asahi estaba fuera No sé qué estaba haciendo Pero estaba fuera O estaba en el baño creo Y llama el amigo Y pues Se veía la llamada Como medio Cortada Aoi decide Cancelar la llamada Y ya está Después están cocinando juntos Recogen un plato Que se le había caído Que encima había sacado Cuatro platos Cinco platos De Asahi Y dice ¿Por qué tanto? Si somos dos solo Y aquí como que ya Asahi está diciendo ¿Por qué? Algo me falla Algo me falta Que no sé por qué De repente había olvidado todos Pero bueno Los dos juntos Están cenando Juntos repito Hasta Bueno Primero empiezo en el fuego Y tal para cocinar Y tal Y dice esto De pequeño No sé qué dice De pequeño ¿Vale? Como que empieza a recordar Después vemos La otra llamada Otra vez De nuestro rubito Y esta vez Pues como está Enceniendo Repito el fuego Asahi No escucha nada Y pues lo que hace Aoi es coger su móvil Estaba cortando carne Por cierto Empieza Pa Pa Empieza a romperlo Y ya está No se puede Algo que tenía que decirle Al amigo Que no podía decirle A Asahi A mí Entonces Aoi Y Asahi Están comiendo ahí Fuera En la terraza Están disfrutando Empieza a decirle más cosas Del pasado Y Aoi se empieza a rayar Y preocupar bastante Después van a caminar Por la playa Y tal Acá encontrando un cerezo Porque ¿Qué sentido tiene que estar En una playa privada? Y de repente hay un cerezo A lo lejos En un lago No tiene sentido Pero bueno Aquí Asahi Está sospechando Diciendo ¿Por qué hace esto aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Al final vemos a Que están hablando Siguen hablando Del esto Y tal Y hasta que llega un momento Que yo dije Hasta lo dije en directo Dije No te puedes olvidar A Asahi No te puedes olvidar De la ricura de Monfa Sensei No te puedes olvidar De la ricura de Monfa Sensei Te puedes olvidar De cualquier cosa De tu identidad De quién eres De dónde vives Y tal Pero no te puedes olvidar De la ricura de Monfa Sensei Es imposible Le has visto la trama A Monfa Sensei Bueno y a todas Pero a Monfa Sensei sobre todo No puedes olvidarte Monfa Sensei No te puedes olvidar De la ricura Recuerda a Monfa Sensei La primera Y yo dije ¡Vamos! ¡Vamos! El Team Monfa Sensei Siempre era orgulloso Pero bueno Recuerda a todas Empezó a decir El nombre de todas Y Aoi dice que Bueno empieza A rearse a Aoi No sé qué Se lanza sobre Asahi Hasta que le quiere besar Y todo Y dice ¿Qué hace conmigo? Tengo que ir al micro ¿Vale? Para siempre Conmigo Me dio mal rollo La verdad Parecía muy Mónica Literal Y de hecho Ha habido memes de Mónica Hasta que Nada Al final Pues vemos Que se revela La identidad De esa chica Misteriosa De los recuerdos De Asahi Al final Vemos que se llama Esa chica Aoi Y la gente decía Es por Ia También Significa amor También cabrones No solo Que al revés Significa Ia Pero bueno Que todo En principio Una simulación Porque de repente Vemos que se va corriendo Aoi Y le dice No vuelvas Más Y se va corriendo Vemos que se glitchea Todo Que por cierto Tiene el mismo pelo Bueno No tiene el mismo pelo Tiene el color de pelo Un poquito más oscuro De hecho creo El de Ai No tiene gafas Es como Aoi Pero sin gafas Y los ojos Distintos y tal Así que eso Y el pelo igual Pero bueno Creo que el color Si era casi igual O incluso un poquito Más oscuro Pero bueno De repente Vemos que el mundo Se glitchea Pone errores Se empieza a rayar Se empezamos a rayar Y no se que cosa Pasa Pero de repente Todo explota Y así acaba el capítulo De hecho el ending No sale nadie cantándolo No sale ninguna chica Sale el puto conejo De mierda Y en la escena final Sale el conejo de mierda Casi que era el conejo de mierda Ya lo sabéis Y ya está La verdad El capítulo acaba así Y voy a creer En plan ¿Qué cojones Acaba de pasar aquí Las teorías? Al final De que era algo virtual Una simulación Era verdad Pero claro Falta que nos expliquen más cosas ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué hemos visto 5 chicas? ¿Por qué? No entiendo No entiendo Me tienen que explicar Pero bueno Que lo vamos a ver El capítulo 9 Es lo que vamos ahora A comentar 8 Dale con el 9 8 Que es lo que sí que sí Sinceramente Me ha petado La mente Las neuronas El alma Y todo Me ha petado Porque no he entendido Lo que es Nada A ver Capítulo número 8 De Rainflops Si no carga Si no carga mejor Podido A ver Agarra Cabrón Tiene los ojos De Aoi Uy Mal rollito No sé por qué nos ha traducido No lo sé Venga Agarra Cabrón Que me dan las 8 Venga va En fin Te lo juro Acabé Y lo podéis ver en directo Y de hecho Creo que era ya Por la madrugada Tipo 3 o así Y dije No puedo más Estoy petado con la mente Estoy rayado Tengo una historia Pero estoy rayado Y estoy petado con la mente No sé copiar lo primer Me cago en su puta raza Eso rayate todo Pedazo de mierda Dejarar Puto lag A ver Capítulo número 8 Dale con el 9 Joder Odio llegar temprano Pero no odio llegar Demasiada tarde Cuando me despierto En mi habitación Como de costumbre Por la mañana Me siento frustrado Porque nadie me despertó Cuando estaba a punto De llegar tarde Por la mañana Cuando se apresura Me apresuro Para ir a la escuela Luego llegará tiempo Y me apresuro A entrar al salón De clases Para tomar asiento Pero los estudiantes A su alrededor Miran con Estrañeza Uuuu ¿Por qué? ¿Por qué? Uy 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 Me está dando mal rollito Me está dando mal rollito A ver A ver Para empezar ¿Qué coño está pasando? Segundo ¿Qué coño está continuando? En fin Vemos la alarma Llega tarde Parece ser Asahi El puto conejo de mierda Vemos un compañero de Asahi Parece el rubio Su amigo del rubio Pero tipo samurai Vemos a la chica Que vimos hace Un capítulo Bueno Hace dos capítulos En sí sería La doctora Esta mujer Que vemos que tiene una cámara Es la que ha creado Supuestamente A las demás chicas Vemos a Asahi Cabreado Desesperado Las otras chicas Que no sé quiénes son Pero No sé Llega Y vamos a la doctora ¿Qué parece a hoy? Una polla Venga Parece a hoy Chaval Parece a hoy Pero más mayor Con otro Color de pelo Y diferente O sea Uff Es que me está apretando a la mente No entiendo Lo que está pasando No lo entiendo No soy capaz de entenderlo En fin Disfrutar el avance Ahora lo comentamos Que no hay mucho que comentar La verdad Así que Disfrutar el primer avance De todos Y vemos que Que sucede ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el próximo El primer avance El avance O sea El avance O sea ¿Por qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué está pasando? ¡Nos vemos! Me odio siempre, hijo de puta. Me caes como el orto a la arma de mierda. Me odias cuando te manto de pronto. Pero también me odias cuando lo hago de una tarde. Pues claro, es un hijo de puta. No puedes hacer un término medio. No, no, es un hijo de puta. Me juro que lo mato. En fin, vamos con el avance, así que disfrutadlo. Ahora lo comentamos y vemos que nos trae el capítulo número 8. De René Flavs. Así que, disfrutadlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eonsense? ¿Era tal es algo pero hacíanela? ¿Qué? ¿Era la disminente? ¿Qué te snazcan? ¿Era donde tiene que tenerla dualidad? No, somos. ¿Qué? ¿Qué sé conmigo de misoren? El 8 de la historia es que no es más rápido, pero no es más rápido. Entonces, ¿está bien? dar, te lo mereces. Se alista Sagi súper rápido, baja por las escaleras, se da cuenta que no hay nadie, así que se va a preparar, pues es una mala banana. Vemos que la chica, la doctora, la está siguiendo a Sagi. Sagi está corriendo. ¿Puede ser la escena del principio del anime? O sea, recordemos que creo que empezaba así, algo así. Y esta curva, pues a ver, si no os falla la memoria, si no os falla la memoria, recordemos que al principio, bueno, no salía el mapa, pero especulemos. Al principio vemos que Sagi llega tarde y que se choca con Naoi. Que vamos a hablar por un punto. Eso tiene pinta de estación de tren. Aquí es donde vemos que coge el tren y se encuentra con... con... con Mombo Sensei y con Karin después en la salida. Después con Irina con los perros y con... y con Amelia con la ropa. Eh... eh... la estación, como digo. Vemos los... las VR, atrás. Asagi llega tarde, repito. El robot, vale. Llega a la escuela. Vemos veinticuatro estudiantes, veinticinco de capacidad y dos metros cuadrados. Vemos estudiantes que no son... que son nuevos, no tenemos ni puta idea de quién son. Asagi está hablando... Asagi está hablando con alguien, no sabemos con quién. Un poco molesto. Vemos aquí a nerviosos. Choca a Asagi con alguien y... pa. Como suelta el maletín, vamos a Asagi corriendo a lo desesperado. Llega... al cerezo. Donde... supuestamente... Aoi se declaró a Asagi. Pero no hay cerezo. Luego... vemos a Asagi pensando... y llega... la doctora. Es que encima ha hecho la misma predicción y la misma escena que Aoi. De verdad, es que me rayo. Vale. Vamos con el avance, avance. Ahora sí, así que... vamos a traducirlo y me va a costar un huevo. En fin, empecemos. Que por cierto, habla el amigo de Asagi, eh. Oye, o sea, oye. Te vas a estar promedando, ¿verdad? ¿Qué es toda esta situación? Me estás diciendo que todo lo que ha ocurrido en la escuela, el compañero, la gente que ha conocido a Asagi y las chicas super mega lindas que están viviendo hoy en día. He dicho que no han sido reales. Ah, ahora se va a poner más y más interesante la historia. Así que celebramos. ¡Yay! ¡Yay! Todo esto acaba de nada más que empezar. ¿Qué es todo esto? No sé qué es esto, pero seguramente Ameria y las chicas sabrán cómo hacerlo. Tiene pinta de que estás dormido, parece como si te hubieras dormido. Si ese es el caso tengo que despertar, levanta, levanta. ¿Por qué no estás a la escuela? No te acuerdas de nada. No me dejamos el remedio, más opción. Aquí es mi amigo, oye, 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 ¿me estás diciendo en serio que te has olvidado de todo? En el próximo capítulo veo que me despiertes temprano, pero también que me despiertes tarde. Está bien porque fue una alarma. Hasta el mes me gusta escuchar la voz, pero es que escucho la alarma, la normal, y digo, me peta el nervio. En fin, veremos qué sucede el capítulo número 8 de René Flops, si le tengo ganas, sé qué sucede el martes, que está caliente la cosa, a ver qué nos va a explicar en este capítulo. Y cómo vamos a hacer para... para simplemente continuar nuestra historia de amor, ¿cómo va, Sensei? Veamos, veremos qué sucede, así que nada más, yo que les dejo, nos vemos, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!